¡Tengan acá ustedes mi buen día! Dios me los sigue bendiciendo sus actividades diarias. En esta oportunidad vamos a trabajar un poquito sobre cómo poner borde redondo a un rectángulo. Muy bien, vamos de lleno con el trabajo. En este caso vamos a insertar lo que sería un rectángulo y a este rectángulo queremos hacer que lleve esos bordes, esas esquinas de manera redondeada. Entonces para ello primero seleccionamos nuestro rectángulo, luego de ello en la parte superior derecha aparece lo que son el área de propiedades y al ingresar a esta área vamos a encontrar este espacio específico. Aquí podemos agregar técnicamente valores numéricos, vamos a poner un 50. Mientras esté activa esta casilla los cuatro lados van a tener el mismo valor. Al darle clic a otra parte puede ver claramente que ya aparece el respectivo borde. Ahora, si yo desactivo esta casilla y solo modifico un dato, vamos a ponerle 0 a esta, entonces solo una esquina quedaría con dicho borde. Entonces de una manera fácil y sencilla pueden ustedes establecer lo que serían los bordes. Escribe en los comentarios qué te ha parecido este video. Gracias por suscribirte, gracias por comentar, gracias por compartir, gracias por ver este video. Te saluda Gabriel Godínez y sobre todo Dios te siga bendiciendo hoy, mañana y siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!